Luna TV presenta la opinión de Carlos Benoit Mejores deseos desde Luna TV Canal 53 Que emprendiendo este nuevo año, usted también emprenda lo mejor de su vida Señores, queremos entrar en este nuevo año, en este 2018 con una nota positiva Si bien es cierto que nuestro país sigue enfrentando las mismas necesidades Las mismas necesidades, efectivamente, tenemos las mismas carencias Tenemos los mismos problemas de corrupción, de injusticia, de desigualdad, de endeudamiento Y todo eso que conocemos Pero tenemos que entrar con algo positivo Queremos alguna vez dar una buena noticia, compartirla Que esta misma sirva de ejemplo para los demás seres humanos Para las demás autoridades que sean distintas a aquella autoridad A aquel funcionario público que protagonice una buena noticia Por eso quiero comenzar este 2018 En nuestro segmento acostumbrado a la opinión de este servidor Con algo bastante positivo y bastante ejemplar ¿A qué me refiero? Recientemente, de hecho la pasada semana La prensa fue convocada en la ciudad de Santiago de los Caballeros Por la alcaldía de Santiago Por el propio alcalde Abel Martínez Para poner en ejecución Para iniciar los trabajos de lo que será Y de hecho ya está siendo El Centro de Atención para Animales Abandonados El nombre correcto, el nombre exacto, no lo sé Pero es un centro que de hecho Fue hace ya bastantes años Hace ya bastantes años Hace bastante tiempo Cuando el actual alcalde de Santiago Abel Martínez Durán Era diputado Bueno, pues fue el que introdujo La llamada Ley de Protección Animal La cual ya fue efectivamente votada Oportunamente promulgada Para la protección animal Nosotros, al paso de los años Hemos visto como los seres humanos En este caso los dominicanos Que es lo que nos atañe a nosotros De hecho, incluso los haitianos Lamentable sea tener que decirlo Por diferencias culturales Que son parte de aquellos motivos Por los cuales muchos dicen Que no podemos caber juntos De manera definitiva Tienen costumbres hasta de comer gatos Matar gatos Hacer sacrificios en sus rituales Satánicos de vudú Donde sacrifican gallinas Pollos, gallos Sacrifican gatos, chivos Y otras cosas Pero el caso no es ese Aunque tampoco podemos dejar De tomarlo, de tenerlo en cuenta Pero recientemente El alcalde de Santiago Abel Martínez Durán Inauguró los trabajos De este importante centro Para proteger Para recoger Para acoplar y acopiar Los animales que son abandonados En las calles Ya de hecho se está utilizando Una dependencia de la alcaldía Para que el ayuntamiento Con los recursos de la ciudad Pueda recoger Y atender Y atender adecuadamente Estos animales Que son abandonados En las calles Que acción Tan humana Que acción Tan ejemplarizadora Y que debe ser Imitada No solamente por otros alcaldes No solamente por otras autoridades Sino por otros seres humanos Señores Que maldad Si usted no puede tener Una gata Si usted no puede tener Una perra En su casa Porque pare Y no la atiende No toma las previsiones médicas O veterinarias Para que no pueda reproducir Lamentablemente Usted está causando Una maldad Un acto inhumano Permitiendo que estos animales Bueno pues Se embaracen Sean preñadas Y luego Lanzar a las calles Los gatitos Lanzar a las calles Los perritos Los cachorros A la buena de Dios Son maltratados Muchos mueren De hambre De maltrato Algunos Son Bueno pues Muertos por vehículos Que pasan por encima de ellos Los chocan En fin Estas son cosas Que a uno les parte el alma A uno le parte el alma Ver tanta maldad Entonces Nosotros desde aquí Estamos felicitando De una manera muy sincera A Abel Martínez El alcalde de Santiago Por este centro Para recoger animales No solamente gatos Perros Sino vacas O lo que sea Lo cual consideramos Que es un ejemplo De humanidad Y que debe ser Imitado Si usted encuentra Un gatito Un perro En la calle Realengo Botado Entonces Trate de llevarlo allí Y trate de colaborar De colaborar Que los otros Conozcan todo esto Para que de una forma Cada vez más humana Nosotros podamos cuidar Los animales Que a nosotros No nos hacen daño Y que muchas veces Nos cuidan Vamos a iniciar el año Con esta nota positiva Gracias por estar con nosotros Que Dios les acompañe Donde quiera que estén O a donde vayan Amigos y amigas Hasta siempre Luna TV Presentó La opinión De Carlos Benoit Hasta la próxima Música 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 сделать